El Arenteiro hizo historia este miércoles al conquistar en Alcira su primer título nacional, la Copa Federación. Y su afición se congregó este jueves por la mañana en el centro do Carvalliño para recibir a la plantilla dirigida por Fran Justo, que llegó en autobús de tierras valencianas. La logró en el Campos Luis Suñer de Valencia, después de derrotar al conjunto de Alcira por 0-2, tantos conseguidos en la prórroga por Rafa Mella y Pibbe. El sueño verde continúa intacto y en la temporada en la que todavía no han perdido ningún partido ni en Liga ni en Copa, sigue batiendo registros y parece no tener final. Un equipo serio, ordenado, que sabe esperar su momento en los partidos y que tiene veteranía y calidad en sus jugadores para saber manejarlos como nadie y dar la puntilla a sus rivales cuando menos se lo esperan. Pese a que 150 valientes se desplazaron desde Carvalliño para animarles, estaban en minoría. El Alcira jugaba en su campo, lo que también jugaba en su contra. Por su parte, la Alcira, el día que cumplía 100 años y que tenía la fiesta preparada en su casa y con su gente, se quedó sin poder celebrarla, porque la fiesta fue toda verde.